Mi más grande logro Amanecer a tu lado El más grande triunfo Que me digas te amo Que te he conquistado Con mis versos de amor Mis poemas del alma Tu mi inspiración Que sin ti no soy nada Mi complemento, mi amor Tu casa, mi alma Mi nido de amor Quiero estar a tu lado De soporte un botón Y en cada pétalo Sentir tu corazón Seguirte besando Como locos tú y yo El mundo no es nada Sin una flor Rosas de mi alma Aún de mi cielo En ti estaré Otoño e invierno Quiero estar a tu lado De soporte un botón De soporte un botón Y en cada pétalo Sentir tu corazón Seguirte besando Seguirte besando Como locos tú y yo El mundo no es nada El mundo no es nada El mundo no es nada uen